Porque no podremos tener vidas dignas mientras haya policía, CIE, ley de extranjería, personas en situación irregular, vallas en las fronteras, patologización y represión de las disidencias, religiones subvencionadas por el Estado, educación y sanidad privada y monarquía. ¡Venga, aquí he grabado otra vez! La identidad dicotómica y marcada, que lo que hay entre tus piernas, importe más que lo que hay en la mirada. Esa gente amargada, se hacen llamar pro vida y depende, mira, no les vale lo mismo si la piel no es parecida. Porque todos sabemos que solo haciendo del mundo una casa común vamos a sobrevivir. Porque todos sabemos que solo organizando la lucha común, quienes habitamos los márgenes vamos a poder vivir vidas dignas. Porque todos sabemos que solo cuando todas las vidas sean dignas, lo van a ser las nuestras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!